de Macorís, nuestro compañero Vladimir Paula, más temprano conversó con una joven que recibe atenciones médicas en ese centro de salud tras resultar herida. Veamos. ...para un bañario a bañarme. Entonces... ¿Qué te dijeron ahí? ¿Cómo pasó el momento? Dime el momento. No, no, yo no me di cuenta. Yo nada más sentí cuando me di en el tiro. Yo no me percaté de que había alguien que quería atracarnos ni nada. Luego que sentiste el disparo, o sea, ¿qué pasó ahí en adelante? ¿Qué te dijeron? ¿Qué tú escuchaste? Nada. ¿Pero tú ibas a bordo de qué? De un motor. ¿Te lo llevaron el motor? No. Ellos se asustaron porque ellos me dispararon. ¿Y dónde fue eso entonces? De Camino del Canal, en Bajo Yuna. ¿De dónde tú eres? Municipio Arenoso. ¿Cuántos años tú tienes? Diecinueve. No. ¿Quién te socorrió entonces ahí cuando pasó el hecho? Yo iba con mi novio. ¿Y tu novio qué hizo? El mamá fue un trapo en el pie. ¿Tú perdiste el conocimiento? No. ¿Cuántos disparos fueron? Uno. ¿Son frecuentes los probos en esa zona? No. ¿Qué tú pedirle entonces a las autoridades ante el caso? ¿Qué decirle? ¿Que lo investiguen? Que tomen... Ah, que tomen carta en el asunto. Bueno, ¿de dónde eres? De Luz. Bueno, ahí está la información que nos ofrece nuestro compañero Vladimir Paula desde el hospital. Otras noticias con nuestro...